Esta es la señal de la velocidad. Autos, motos, boogies, rallies, arrancones, slalom, nazca, motocross, entrevistas con pilotos exatales, nacionales e internacionales, deportes extremos, adrenalina a tope y muchas, muchas chicas. Todo esto y más aquí en Máxima Velocidad, Máxima Velocidad, Máxima Velocidad, Máxima Velocidad. Para comenzar le damos bandera verde a Rafael Verlo. ¡Arrancamos! ¡Hola, campeones! Bueno, mucho, mucho que estén con nosotros aquí. Máxima Velocidad, como cada ocho días, vamos a estar grabando cada programa, cada semana, para toda la gente que está en su casita, que los castigaron, que los dejaron en su casa, para que tengan que ver, se distraigan un poco. Y bueno, como todos saben, cancelaron todos los eventos de deportes. ¿Qué vamos a hacer sin deportes? ¿Qué vamos a hacer? Que toda la gente que va al gimnasio, toda la gente que va a los eventos de O-Rop, el motocross, en el duro, en el pop, de todos, super turismo, hasta la Fórmula 1 está cancelada. Bueno, creo que hasta los Juegos Olímpicos se van a suspender o se van a posponer. Porque la verdad, esto de coronavirus, ya, 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 este, la neta, para mí, que es pura farsa, pero bueno, no quiero decir más cosas, no voy a decir que me vayan a suspender al rato. Yo, mi punto, mi punto emocional, es la que es una distracción, es una distracción. En la ciudad que baja la gasolina, sube el dólar, el presidente anda saludando a todo el mundo aquí en Oaxaca, vino adelantado, andaba saludando a gente, abrazándola, y él ni se cura, ni se echa gel en las manos, así que a nosotros nos recomiendan. Aquí, por ejemplo, estamos ahorita grabando en la agencia de Nisubici, Oaxaca, y aquí hay una recomendación de salud a todos los clientes. Saludémonos poniendo la mano en el corazón, que no salude de mano ni de beso, dámese las manos frecuentemente, use gel, nosotros ya usamos gel, aquí está el gel, aquí está el gel que nos dieron aquí en Nisubici, para todos sus clientes. Sea o no, sea el que está enfrentando. Sí, además, además, quiero decirles que aquí en Nisubici, Oaxaca, están trabajando de 8 a 8, para que vengan a ver los coches, hagan la prueba de manejo, no se espanten y se queden en su casa. Yo digo que si ya comien tacos en la central de abastos, no pasó nada, ¿qué me puede pasar? ¡Con el avión! Ya, desiste y montar la gasolina. Ah, sí, claro, además, muchas veces comemos cosas que podría haber hecho daño y copiado. No, es como y con higiene, ¿no? Ya está, güey. No, no, no. A ver, ¿cómo se hace? A ver, ¿tu carita de sí? Sí, marido. Oigan, este, bueno, vamos a hablar del programa, porque tenemos cosas que presentarles. Como no habido eventos, yo sí les tengo lo del moto, lo del mototaxis. Hoy les tengo un bloque de puro mototaxis. Trinting, carreras, un mototaxis del Muffin, que está súper modificado por sonido. Y bueno, vamos a ver el evento que se llevó a cabo el cojo. Fue el último que vimos, que fuimos a grabar. Y bueno, espero que les guste. A parte, también les tengo una entrevista con el campeón internacional de boxeo, peso gallo, Fernando, Robles, oaxaqueño, exitoso. También se las tengo, les deseo para todos ustedes. Y bueno, hoy soy acompañado de la guapa Adriana, que les quiero avisar a todas las demás conductores, que por causas de fuerza mayor no puedo traernas. Pero Adriana va a estar, aparte que es mi socia, pues tienen que estar aquí en el programa, porque es la, por eso venden ustedes el programa, ¿no? Hay muchos saludos, muchos más mensajes de Facebook, que la aman, que la quieren mucho, que están muy guapas. ¿Ya han visto? ¿Verdad? Para que vean, para que vean, yo no, les digo. Saludos a ustedes. Sí, sí, sí. Así que un saludo a todos. Y vamos a ver por qué, qué nos vamos a tener preparados, porque hicimos un programa padre para todos ustedes. Bueno, pues antes que nada, un gusto de estar aquí con ustedes frente a sus pantallas, en su teléfono o computadora, donde quiera que nos esté viendo, es un gusto el día de hoy. Y bueno, les tenemos un programa diferente. Vamos a ver la sección de lo que es un momento de un taxi, o un poquito de eso, un poquito de aquello. Pues por supuesto, a todos ustedes que les gusta la adrenalina y la velocidad tenemos en especial, por supuesto, que es como si no... Ah, la sección, lo vimos en el Facebook, lo vimos en YouTube. Ah, se vieron en YouTube, bueno, es una sección que tenemos especialmente para ustedes. Porque vamos a ver un Bugatti que está chulísimo. Está increíble ese auto. Y ¿saben qué es lo mejor? Que corre 400 kilómetros en tan solo 42 segundos. Así es que es muy es lo más importante. 400 kilómetros y lo que deja el piloto Pablo Montoya en el Fórum Londres. Ah, es experta, muy buena, no se lo pueden ver. Y bueno, con esto vamos a arrancar el programa. Bueno, les seguimos recordando que vienen aquí a Sobrecia Michoichi, porque les vamos a presentar una Eclipse Cross 2020 color blanco, que hoy está chulísima, tiene su pantalita. No, la van a ver en verdad, está muy padre. Y bueno, la van a ver en el Fórum Londres. Y bueno, la van a ver en el Fórum Londres. Ahora sí, con esto vamos a arrancar el programa. Quiero mandar saludos a todos los coordinadores, a Serviclos y Frenos, que sigue abierto. A mí los visita ahí, Serviclos y Frenos. Ahí estuve ahí con Juan Manuel. Afortunadamente ha habido gente que lleva su coche a reparar sus frenos. Hay gente que está saliendo de vacaciones y dice, hazte ir a vacaciones y voy a arreglar mis frenos. Vaya por Serviclos y Frenos, provocación de Castada Madero, 1702. Está igual abierta de 9 a 7. Hay balanzas, tapones, discos. Vi cómo llegó un disco roto. Ya subía mi Facebook. No con el plato de Clos de un calentamiento. Así que pide su carro, porque sale carro, prepararlo. Y hay que prevenir. Llévelo a Serviclos y Rényos, a tu barata de Clos. Y te quiero mandar a los amigos del Fotógrafo. Está abierta, amigos, esta China. Está abierto, visita el Fotógrafo. Trepas, margen, carlos, cabellos, mezcalinas, buena música. Puede estar ahí con su pareja. También le dan gel. Hay muchos servicios que están cuidados para que la gente este tenga su gel. Puede estar a gusto limpia en cada rato. Así que vaya al Fotógrafo. Y un saludo a Luis Calca del día 1. Y bueno, con esto vamos a arrancar. También les quiero recordar que los viernes estoy en radio por el Acerradial Oaxaca. Hoy va a ustedes un programa especial, este viernes. Un programa especial con el 100% de radio. ¿Está bien? Por eso este viernes es el programa de radio. Y el sábado a las 12, el programa de radio. Así que, bueno, quédense con nosotros aquí. Aquí en la agencia Insubitri. Nos están poniendo la bandera verde para arrancar. Adrián y Rafael menos les damos la bienvenida. Y bueno, ya saben, abróchense los cinturones. Denle vuelta la llave. Póngase su gel. Póngase su gel. Póngase su gel. Y arrancamos. Recuerden, esto es Televisión. Esto es Máxima Velocidad. Máxima Velocidad. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch. Rectificado de discos y volantes motrices. Balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702. A un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-0432. Servicloss y Frenos. Así como en la pista somos el número uno, también en el taller mecánico chino racing. Mecánica general. Afinación, frenos, clutch. Adaptación de motores para pista, arrancones y calle. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, en la colonia Santanita, México, DF. Watts 5522-5892-80. Taller mecánico chino racing. El número uno. Programa de radio La Meta con Rafa Merlo. Por enlace, Radial Gojaca. Hop Rock, arrancones, jeeps, clásicos, rallies, motocross, tubulares, entrevistas con pilotos estatales, nacionales e internacionales. Vives la adrenalina y la velocidad. Además, muchas, muchas chicas. No te lo pierdas los viernes a las 3 de la tarde. La Meta, más que un sueño, es un estilo de vida.